Bueno, pues aquí estamos viendo a una persona que está muy contento, muy contenta, muy inspirado, inspirada. Eres como su musa o su muso, la persona que le da inspiración, es decir, con un contento y con un alegre. Muy importante porque aquí están pasando cosas muy positivas entre vosotros dos y es como que se siente fantástico, fantástica, ¿no? Vale, pues esta relación veo que crece, aunque la brújula, dice brújula perdida, volver a la integridad. O sea, ahí hay una experiencia, sabéis muy bien, se sabe muy bien qué es lo que se está haciendo. Ahí llega tiempo de recibir y de ser comprensivo, comprensiva o amorosa. Y aquí tenemos esta carta, nos habla de que hay mucha energía, tesores escondidos a las sombras. Hay que profundizar más. Hay que, en esta relación hay que profundizar mucho más. Porque aquí lo que estoy viendo es dos personas que están juntas, está muy bien, una inspira a la otra, todo perfecto. Pero, vamos a ver, está siendo todo muy superficial. Es muy importante que las, que sea mucho más, que vaya con mayor profundidad. Porque hay cosas dentro de uno, hay un gran tesoro en el interior de cada persona y es muy importante mirar en esa profundidad. Mirar en esa profundidad. Porque ahí nos habla el hogar del corazón, nos habla la compasión, nos habla la comprensión, nos habla de que ahí estáis con ganas de salir adelante. Es como que vuestra relación pasa a otro estadio porque se quiere, porque se ama. Entonces, bueno, en un momento dado, pues hay como volver a empezar de nuevo, pero ya con algo que ha sucedido que hacen la relación más fuertes. A veces necesitamos indicaciones, porque nos podemos encontrar un poco perdidos. Además, si no tenemos indicación, porque hay una brújula que se ha perdido. Entonces, es como que te pierdes por ahí, no sabes bien, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Bueno, regresando a uno mismo y volviendo a profundizar, conectando con el corazón, será como se podrá ver qué ha pasado. Bueno, ¿cuál es esa sombra? Y darle solución desde el amor y la compasión. Porque aquí algo ha sucedido que ha empañado vuestra relación, pero aquí se está poniendo ganas e intención de que las cosas se pongan bien y en su lugar. Bueno, aquí me está diciendo algo muy importante. Y es en no estar mirando hacia esa sombra. Aquí algo ha dolido, ¿no? Y como algo ha dolido, aquí, por eso tenemos aquí la ladrona de sueños. Dice, hay que rechazar esa llamada. ¿Por qué? Porque aquí hay una quimera. Una quimera por algo tóxico, por algo que ha sucedido, por alguna mala información, por lo que sea. Y si se está pensando todo el tiempo con esto, no vamos a ninguna parte. Por eso te dice que es muy importante, le estás diciendo las energías de la persona de tu interés, quiere centrarse en este momento. ¿Por qué? Porque no puede, no puede. O sea, se rinde ante ti. Ahí hay una rendición. ¿Por qué? Porque le haces muy feliz. Entonces es consciente de que no quiere volver a estar mal contigo. ¿Por qué? Porque quiere proteger ese futuro. Porque quiere volver de nuevo a esa integridad. Porque quiere volver a orientarse en lo que es vuestra relación. Para que todo esté bien. Así que ahí están, ahí vienen nuevos comienzos, mucha intuición, viene un momento de superación, hay muchas emociones, hay mucha pureza. Esta persona quiere conquistarte de nuevo y ahí está una puerta que se cierra, pero también otra que se abre. Entonces, aquí viene una circunstancia que hay que perseguir los sueños, ser sinceros, porque aquí hay muchas ganas de amar. ¿Qué puerta se cierra? La puerta de la quimera, la situación que os ha hecho perderse un poco. Aquí veo que vais a tener un acercamiento. Aquí veo que los dos habéis tenido una experiencia. Veo que te van a estar sorprendiendo. Veo que te van a sorprender. Y el universo es tu compañero. Allá donde pensabas que te habías perdido, te vas a volver a reencontrar porque aquí hay muchísimo amor. Vais a superar esta situación y viene muchísimo amor, viene mucho amor. Esta persona quiere ser tu compañera, tu compañero. Así que veo que vais a estar con amigos celebrando y haciendo un festín porque finalmente vais a quitar ese bloqueo que había entre vosotros dos. Vais a comunicaros. Todo viene a vuestro favor. Así que ahí está el primer aliento. Viene un cambio, una fase positiva para vosotros dos. Así que viene la calma. Se termina el estar sufriendo y llega de nuevo la calma. Así que debajo del mazo tengo el jardín de Venus. Habla de descanso y renovación. Después de una tormenta llega la calma porque hay tanto amor entre vosotros dos que romper esto por cosas y cegarse, quedarse solo pensando en lo negativo, sería perder al amor verdadero. Entonces es como que se cubre esto. Podemos decir que se llega aquí un perdón a una situación de puede más el amor que el odio, por decirlo de alguna forma, y veo que vais a estar además celebrando con personas de vuestro entorno o familiares o lo que sea. Pero ahí veo muchas personas que se acercan a vosotros y os veo ahí celebrando en el jardín de Venus. Así que muchos espectadores en esta transformación. Espíritu del río. Fluir hacia la aventura. Aquí hay una reconciliación totalmente. Desde luego la energía es de reconciliación. Estoy sintiendo que os amáis mucho. Aquí hay mucho amor entre los dos. Vale, pues ahora sí me voy al tarot y vamos a ver hacia dónde va lo vuestro. ¿Hacia dónde va lo vuestro? ¿Hacia dónde vas con tu persona especial? ¿Hacia dónde vas con tu persona especial? Ahí va, ha salido volando. Dice, el que la sigue, la consigue. Ahí llega un triunfo. Ahí llega el momento de comenzar de nuevo. Te vas a sorprender. Porque esta persona, desde luego, el cambio es, vamos, te va a pedir ayuda para que le perdones. Te va a hablar con muchísima claridad. Y también veo aquí una circunstancia de, bueno, no sabría cómo decirlo, ¿no? Es como, un poco se va a estar haciendo la víctima, eso está claro. Pero bueno, ya no tardando mucho, esto se va a estar concretando porque lo que hay es mucho amor. Mucho amor entre vosotros dos. Esa es la verdad. Vamos a ver hacia dónde va lo vuestro. Llega comunicación, desde luego, esta persona se va a estar comunicando contigo. Mira, aquí no lo vuelven a contar, a decir. Comunicación muy amorosa de lo que estás sintiendo. Ya te estoy diciendo que esa comunicación que te va a estar dando, se va a estar haciendo un poco como la víctima y el mártir. Pero bueno, el mensaje es de amor, que es lo más importante. Lo otro, pues mira, pues forma parte del mismo escenario, ¿no? Así que veo que tú también le vas a estar diciendo que vas a aportar de tu parte. Que tienes ganas de que esto funcione. Que eres valiente para aportar de nuevo por esta relación. Por lo tanto, ¿qué es tu deseo, no? O sea, lo que deseas es estar con esta persona. Sientes mucha pasión por él o por ella. Y bueno, pues ahí llegan mensajes. Vais a estar hablando tranquilamente. Todo está bien. Va a ser todo muy emocional. Va a haber mucha pureza. Esta persona está con muchísimas ganas de amarte. Podemos decir con sediento de amor. Sediento de amor. ¿Va a estar echándole las culpas a otras personas de lo que ha ocurrido entre vosotros dos? Algo que le ha hecho apartarse de ti. Vale, hemos visto en un principio nos están diciendo que la comunicación se te va a decir que te ama, pero se va a estar haciendo la víctima porque piensa que por culpa de otras personas se tuvo que ir estando tan bien como estabais. Se sintió incomprendido o incomprendida. Así que, bueno, esto puede ser que sea un poco infantil esta persona, por eso reaccionó de la forma en la que reaccionó. Pero esta persona está totalmente enamorada aquí. Aquí es como un flechazo. Tenemos aquí a Cupido y nos habla como un flechazo que ha tenido. Es decir... Busca tu apoyo porque se siente incomprendido o incomprendida, por eso se tuvo que marchar. Fue una decisión infantil, desde luego, pero así es como pensó que tenía que hacer las cosas. Pero en realidad esta persona te ama muchísimo. Estuvo pasándolo bastante mal. Quizás te estaba pidiendo demasiado, amándote como te ama. Y bueno, es como, ya te digo, la lectura nos está hablando de cómo, de qué te va a estar diciendo esta persona. Y lo más importante es esta carta, ¿no? Es haciéndose la víctima de lo que ha ocurrido. Pero bueno, es como si estuvieras en su contra. Como si hubieras salido derrotado, derrotada de esa circunstancia tóxica que hemos visto antes. Que por eso era como que nos hablaba de que aquí alguien había perdido, se veía perdido o perdida en el mundo. Y esto es lo que le ha pasado a esta persona. Infantilismo total. Bueno, ahí te va a estar proponiendo ese encuentro, ese encuentro amoroso. Debajo del mazo tengo el cuatro de copas. Por lo tanto, ahí viene mucho amor, una celebración, un largo paseo. Así que puedes estar totalmente preparado. Dice, ponte guapo o ponte guapa porque esta persona está al llegar. ¿Sois diferentes o al menos no te sientas diferentes? También me habla de diferencias. Dicen, no te sientas diferente o uno de los dos se siente diferente. Quizás se pueda sentir inferior que el otro. Pero también me está hablando de ilusión. Es decir, hay que tener siempre los pies en la tierra. Porque aquí hay alguien que tiene la autoestima un poco bajita. Y esto le puede llevar a una circunstancia de tormenta interna. Y eso, esta reacción a esa emoción que tenga a consecuencia de esa diferencia, le haga inconscientemente empezar a estar con una torre interna, a querer defenderse o estar a la defensiva. Entonces, esto indica que ahí hay algo que hay que cambiar. Porque aquí no hay diferencias, sois iguales. Pero esas diferencias son las que hacen, en un momento dado, esa forma de pensar, haga que la relación se vuelva tóxica. Pero por esa forma de pensar. Muy importante este mensaje. Hay que cambiar los pensamientos a positivos. Para que no intoxique. Porque sois iguales. Bueno, esta persona es consciente de cómo se comporta. Es decir, veo aquí una circunstancia que reconoce que esta persona siempre quiere estar, que tú estés encima de él o de ella. Que tú siempre estés preparado o listo o lista para entregarle, para darle. Y dice que es algo que va a tenerse que trabajar. Porque así como siempre está esperando de ti y tú te quedas así como inmóvil porque tú siempre estás dando pero nunca estás recibiendo. Esto es lo que dice que tiene que ponerse a trabajar. Tiene que trabajar más consigo mismo y va a ser valiente porque reconoce este error por su parte. Para que la balanza esté equilibrada. O sea, darse tanto da uno como da el otro. No siempre uno el que esté encima. Son cambios positivos. Además, veo a ti que vas a estar un poquito como enfadado o enfadada pero aquí te están dando una sugerencia y es importante con este juicio que a pesar de que tengas tentaciones porque eres una persona amorosa que te gusta estar siempre encima de la persona que amas que es más interesante que esperes aunque tengas tentaciones a que sea esta persona la que se comunique. Que sea él o ella quien trabaje ahora más para ese fallo de que tú haces todo porque amas, eres más entregado o entregada pues ahora tiene que ser esta persona quien se entregue más. Aunque tengas ganas de hablarle o de llamarle o lo que sea mejor que mantengas la calma y que sea esta persona quien lo haga. Y además lo va a hacer. Te va a estar buscando, se va a estar comunicando o sea, te va a estar contando cosas suyas y va a estar compartiéndolas contigo y bueno, pues ahí está en una circunstancia de bastante angustia lamentándose porque no se ha comportado bien contigo desde luego está un poco con ansiedad porque es consciente de su forma y bueno, pero ahí estás tú en una circunstancia que eres totalmente o sea, veo que tú estás para hablar con él o con ella o sea, cuando te llame tú vas a hablar con esta persona pero también veo que quieres que tenga claridad que abre claramente de las cosas no se esconda nada que sea sincera, cosa clara si el chocolate espeso como dicen aquí en España bueno, te va a estar hablando de una forma porque busca tu perdón busca el que no le estés en ese juicio que te ama ahí realmente está ahí hay mucho amor, ¿no? entonces, esto que va a pasar que os va a fortalecer mucho más pero con este juicio con este juicio que esta persona mismo se va a estar dando cuenta de qué es lo que ha ocurrido perdóname no sé cómo me he podido comportar de esa forma y tú lo que vas a pedirle es sinceridad sinceridad aunque estés en este juicio te voy a decir una cosa tú amas profundamente a esta persona igual que esta persona te ama a ti desde luego así que ha llegado el momento de que ya hacía tiempo que tenías ganas de que esto sucediera y finalmente ha sucedido el que la sigue la consigue y el no caer en las tentaciones es muy importante ¿sí? muy importante porque el caer en las tentaciones lo único que llevan es a la escasez y las tentaciones hablo de las tentaciones de la mente como bien hemos visto antes ahí viene una nueva fase para vosotros dos dice que una escasez porque esto pues al final le ha resultado un sobresfuerzo ¿no? porque esa escasez que te daba a ti es la escasez que ha recibido él o ella con esta con esta situación que habéis atravesado sois tal para cual ahí vais a estar creando vas a estar haciendo cosas juntos está todo bonito compañerismo me habla de compañerismo bueno si vais a hacer algún proyecto juntos veo que viene mucho 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 trabajo para los dos probablemente esta persona te esté ofreciendo hacer un negocio algo que tiene que ser que tiene que ver con el trabajo pero trabajar juntos va a ser de éxito te lo puedo asegurar quizás haya que hacer una pequeña inversión incluso te voy a decir una cosa ahora ya en el trabajo que vais a hacer los dos juntos que estoy viendo muy importante no buscarlo hacer todo corriendo en un principio porque os podéis sobrecargar ¿sí? entonces poco a poco poco a poco vas aumentando 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 porque quien mucho abarca poco poco alcanza o algo así se dice bueno ahí veo mucho amor veo que eres una persona muy centrada tú a esta persona a la persona a tu ex persona especial le das muy buenos y sabios consejos que esto lleva a mucha fertilidad sobre todo en el trabajo tiene mucho que ver ¿no? esta persona tiene grandes tú tienes esta persona tiene grandes ideas pero lo que tú le aportas a esta persona es mucho mayor que lo que esta persona puede sacar por sí mismo eso es un complemento eso es lo que es es